Gracias por ver el video. Vivimos en un mundo digital, en donde hace 20 años cuando yo estaba estudiando fotografía, pues imagínense lo que se necesitaba para tomar una fotografía aérea. Tener un helicóptero. Así que ahora que vamos a tomar esta fotografía, si quisiéramos tomar una fotografía aquí arriba, pues seguramente necesitaba un helicóptero. Y en realidad ahora el dron lo empaque y lo metí a la cajuela con este tipo de drones vuelos. ¿Cuáles son? Hay regulaciones. Hay una regla, hay una ley, después les enseño que tengo una licencia. Y sobre todo hay que tener cierta responsabilidad para volar un dron, porque son muy sencillos de volar, pero también llevan un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Porque, por ejemplo, aquí estamos todos nosotros y que si algo se puede llegar a la ley de control, pues no queremos verlo, ¿no? ¿Por qué? Y porque estamos pasando un sábado tranquilos y no queremos que les salga lastimado. Entonces, hay que tomar ciertas precauciones al momento de ver a un dron, que eso se hace también con la práctica. ¿Cuál es el proceso? Pues en realidad, en el mundo digital y en el área digital que tenemos, pues los teléfonos. ¿Cómo funciona el dron? Es un radiocontrol. Tiene dos antenas. Uno que es el radio del dron y la otra es el monitoreo que yo tengo para tomar la foto. Entonces, en realidad, todo lo que está sucediendo, y lo vamos a ver, lo veo a partir de un teléfono de una aplicación. Tengo una conexión a internet, que no es necesaria para volarla. La aplicación tiene ciertas restricciones también. No puedo volar al lado del aeropuerto, no puedo volar en ciertos lugares. Todo lo veo yo aquí. Tengo dos menús. El menú de la cámara y el menú del dron. Doy talleres de fotografía, aérea con drones, y lo primero que le digo a mis alumnos es que tienen que meter en la cabeza una cosa. Una cosa es el dron y otra cosa es la cámara. Y es una combinación. Hay que saber, y yo lo vuelo, he aprendido a volarlo, porque llevo 15 años tomando fotografías y estudié fotografía. Entonces, es una mezcla de dos cosas. ¿Alguien tiene dudas? ¿Tiene alguna pregunta de cómo vuelve el dron o de cómo lo opero? Yo estudié fotografía en la Escuela Activa de Fotografía, en Colivacán. ¿Cuánto tiempo permanece ese vuelo? Un dron de estas características puede estar 15 minutos arriba. Vuela, puede volar hasta 500 metros de altura. En las ciudades hay una regulación, que son 125 metros de altura. La regla dice también que no me puedo, que lo tengo que tener siempre en contacto visual. La regla dice que la altura, la velocidad, son básicamente así. Y además, otro tipo de reglas que son básicas, no volar en estado de inconveniente. Son evidentes y básicas. Para sacar la licencia, tomé un curso de aviación, de drones, un examen psicométrico, muy largo, como de mil reactivos. Examen toxicológico, examen psicológico. Dijeron, está sano, si puedo. ¿Quién te la da la comunicación? Hay una organización que se llama la DGAC, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, que se encarga de regular todo lo que sucede en el cielo. Globos, helicópteros, aviones, todo. DGAC tiene su sede en el aeropuerto. Para permitir la licencia, hay que tomar un curso en una escuela autorizada por la DGAC. Vas a la escuela, tomas el curso, después tienes que hacer un examen, un examen práctico también. ¿Cómo es el examen práctico? Vas a un lugar donde está tu talento abierto y un personal de la DGAC te dice, a ver, aterrízalo aquí, despégalo acá, mételo por ahí, bájalo. Si te ven apto, te ven por lo mismo y te reglas una respuesta. Vamos a una pequeña demostración. Primero, Un dron como este, tiene una cámara más jubia, casi la de una marca de cámara. ¿Entonces tu servicio aquí? No, él hace su servicio aquí. Tiene como 20 megapíxicos. Y esto igual de esto, ya está algo de fotógrafo. ¿Cómo es casi? No es un dron que puedes cambiar. ¿Qué es de aquí? Es un dron que tiene 4 milímetros. ¿Y es fijo? Es fijo, no tiene zoom. Hay otros modelos que te pueden cambiar de tiendes. Tiene formato JPG. Tiene el RAW que es DNG. Tiene, puede grabar también en video, en 4K. Y, obviamente, tiene 24 cuadros. Es un dron así comercial, que es un dron así, más o menos, cuesta como 30 mil pesos. Más o menos. Y una cámara, más o menos, para que le pongamos, una cámara profesional Canon de las más costosas, cuesta 80 mil pesos nada más. Un lente, por ejemplo, un lente de fotografía cuesta, puede costar hasta 100 mil pesos nada más. Entonces, la tecnología se ha estado reduciendo el tamaño. Por ejemplo, un lente así, también utilizo. Pero, pues, un lente así puede costar, no sé, 50 mil pesos. Si lo comparamos con el precio de un dron, el dron es más barato. Obviamente, la calidad técnica es la misma. ¿Qué tiene esto? Vean, tiene cristales. Tiene muchos elementos adentro. Está pesado. Pesa, tal vez, a lo mejor, más que el dron. Por eso, siempre preguntan, ¿supera la calidad? No, no supera. Pero ayuda, y sobre todo, muy arriba, no se nota tanto. Y después les voy a explicar cómo tomo muchas fotografías para hacer las imágenes así de grandes. Ok. Entonces, primero vamos a hacer una demostración de vuelo, para que más o menos vean cómo funciona. ¿Cuáles son los procesos que yo hago? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una red. Y eso impide un poco el tema de la toma de la fotografía. Hay que tener cuidado con la red porque si me voy hacia arriba y llego, va a caer el dron, evidentemente. Entonces, ¿cómo funciona? Esto funciona a partir de GPS. Un GPS, cuando yo lo prendo, empieza a buscar satélites. Entonces, busca satélites y lo hace a partir de una posición. A partir de siete satélites, me aparece aquí un semáforo que está en amarillo. Lo puede estar en verde o en rojo, dependiendo de la situación en donde estemos. Entonces, la otra es, siempre pruebo lo mejor, antes de hacer un vuelo. Ok. Vamos a bajarnos un poquito más hacia acá, por favor. Ahí. Algo importante, cuando se vuelan drones, hay gente que lo que no se tiene que hacer es avisar. Los que se quieran comprar un drone después o tienen un drone, los accidentes se indican. Nosotros estamos hablando de términos de drone, no de fotografía. No queremos que nadie se vea las que no hago. ¿Qué se tiene que hacer? Poder avisar. Todas las personas, lo que creemos que es evidente, pero hay que avisar. Y más en el mundo ahora, visitando donde todo el mundo va, me parece que pensamos, ah, es que lo voy a escuchar, pero cada quien va en su mundo. Puedes evitar un drone. Probar que las baterías estén bien, probar que todo esté en orden, entonces, pues, haz las pruebas. Hago las pruebas. Hago las pruebas. Hago las pruebas. Y esto es una forma también de sujetarlo. como estoy en un terreno donde no donde en aguas, en un volcán entonces a partir de esto tengo mis pruebas entonces ya puedo decir, puedo borrar ok la fotografía voy a bajar para frenar la fotografía entonces ese es un proceso normal para tomar la foto ya sabemos, yo hice las pruebas tengo mis tiras cargadas tengo mis tarjetas tengo varias cosas, entonces ya podemos decir que podemos tomar la foto una pregunta estabas diciendo que necesitabas de GPS y por ejemplo cuando te subes a los volcanes para sacar las fotografías que tienes ahí ¿no se fiebre la señal? ¿o no es...? no, la señal se fiebre en lugares como aquí ¿no? no es una señal de ese lugar es una señal que viene en realidad viene de arriba entonces estamos en una cabela o algo así como algo más cerrado acá por ejemplo tengo algunos problemas de señal ¿alguien tiene más preguntas? ¿todo lo controlo con el celular? todo todo lo controlo con el celular cuando tienen las palancas uno de los días los hechos de hoy arriba, abajo la aplicación que dice ¿a qué altura lo tiene? tengo dos botones tengo que tal cual como un operador un controlador aéreo que me dice ¿a qué distancia está el orden? ¿y a qué altura? ¿y a qué velocidad está ahí? ¿y dices que vuela a la altura de alto? ¿y en el momento tiene que suficiente? sí bueno si está a esa altura no puedes tener control como el viento por ejemplo o algo que yo loco sí se puede pero en realidad entre más alto esté con 500 metros no afecta tanto pero en realidad hay menos hay menos de chocar porque no hay nada cuando hay edificios para caber pero entre más alto esté yo aunque esté volando los aviones y aún así aunque esté volando los aviones creo que es muy complicado en realidad que puede haber el tamaño del dron la velocidad a la que va el avión y la posición si tenemos una posición x, y, z en un lugar no en realidad es un problema ¿me recuerdo la distracción que en un vuelo puede mirar un servicio ¿no? dependiendo de la batería ¿o qué es que no? 15 minutos sí, la batería son baterías que podría parecer mucho tiempo pero han implementado casi en todo un infinito que las baterías sean inviadas son baterías de litio que se cargan las baterías de litio son las que ustedes tienen en sus celulares entonces básicamente es el mismo funcionamiento 15 minutos podría parecer poco pero es una de las cosas de las cuestiones como que más científicos los desarrolladores de drones tienen más problemas porque tienen que tener mucha autonomía de efectividad tienen que luchar de los otros con el GPS podría tener ahí 6 baterías pero entonces ya se convierte en el caso cuando ya no vuelan al momento de regresar ¿tiene registrado por posicionamiento del sitio donde partió para regresar así es tiene un GPS que si yo lo llegara a perder o si llega a haber algún problema regresa aquí obviamente el problema pues si regresa va a chocar con la red pero en realidad más preguntas la marca es DJI DJI es la marca de los drones DJI DJI es una marca que es china que es como la espionera en el mundo de los drones y además tiene el 80% del mercado global es casi un monopolio en el camino de los drones porque es muy es muy eficiente pues ha habido otros drones que he intentado sacar otras marcas muy poderosas como GoPro y han sido fracasos yo no sé siempre he utilizado esto cuando me preguntan hay que invertir o comprar un drones y digo esta marca porque la que he probado y además la que he probado porque muchas veces me dicen pues si es que yo consigo un drone mucho más barato aquí en la Mercedes pero el control la cámara y todo eso no va a ser ni medianamente parecido más preguntas para hacer la toma nos vamos a poner en círculo hacemos un círculo yo creo que estamos aquí va a estar acá arriba voy a volar probablemente desde la calle estoy corriendo como lo podemos hacer para para hacer la fotografía la fotografía se las puedo las subo a una liga para que la puedan descargar subo una versión en JPG una versión en el drone que hay fotógrafos que quieren jugar lo que quieren ir ahí y una fotografía editada para que la puedan tener de recuerdo y que la puedan tener se pueden usar imprimir como quieran ¿les parece bien? si si bueno entonces voy a la calle no puedo salir de acá evidentemente voy a la calle está bien ahí ya ¿no? ahí ya ahí ya se sacó ¿eh? ahí abajo se sacó ¿sí? no hay nada ¿no? no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada se sacó no hay nada no hay nada no hay nada ok veo la primera ahí está lo digo ¿eh? ¿Tú tienes la visión ahí? Sí, mira. Estoy teniendo acá. ¿Tú te acuerdas? ¿Ya ves? ¿Dónde está? ¿Lo que hago es...? ¿Voy a hacer un cuadrado? No, 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 no. Ahí donde están ubicados, Santiago está bien, el público, los hacemos más así. Tengo que ser un poquito más cerrado. ¿Puedo ser un poquito más cerrado? ¿Tengo esto? ¿Y esto lo puedo evitar? ¿No me sirve? ¿Tiene ese trío? ¿Ya te está? ¿No se alimenta el trío? ¿Bien? ¿No se alimenta el trío? Estoy demasiado cerca porque me gusta cómo se ve el patio encima. Luego va a ser varios igual. Te voy a enseñar cómo está. ¿No se alimenta el trío? ¿No? ¿Aquí aún tiene el trío? ¿Por qué me está en el trío? Yo reconozco con el estilo muy cerrado y ya no se entiende muy bien. Pero bueno, puede funcionar. Ahí puede funcionar. No se alimenta el trío. No se alimenta el trío. No se alimenta el trío. Bien. ¿Ya? ¿Llegal? ¿Lo hacen que las peces o lo que se alimenta el trío? No se alimenta el trío. ¿No se alimenta el trío? ¿Quieres que agarran? Sí, acá está la arca. Sí, acá está la arcava. Sí, acá está la arcava. y en mi zapato estoy igual y bien de sombra después voy a hacer un poco más el mercado todavía y lo que puedo hacer ahí para tener como es hago una exposición ahí entonces todo está muy bien nada más que no tengo material arriba entonces lo que hago es tomar varias como material acá, o sea, no materiales como visión dos después puede ser exacto, después me vengo un poco a pasar ahí y esto lo voy a poner se lo pueden unir son técnicas ya digitales dos y también acá ¿lo viste? aquí ya tengo perspectiva una un poso exacto ahí entonces dices una do y puedo y para acá hasta volver a tener que si ya tengo todo que no tengo un lentangulato casi ahí está ¿viste? está bonito porque no no y puedo hacer lo mismo de manera vertical para acá pero pero no está más antes no ¿no es? nada ¿qué también? está de nuevo ¿quieres que voltee hacia arriba? no 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 ahí vas a vas a tomar la la manifestación sí 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 es muy importante es muy común ¿no? ¿No? Pero lo mismo ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Otra vez? ¿No?